Es más probable que su marido de matemáticos y instituciones vitales sea un espía del gobierno dentro de los grupos o que haya perdido el contacto con la vida. Yo creo que solo puedo entrar mostrando lo que ha hecho. ¿En qué ha estado trabajando? Esco, ¿verdad? Ha mencionado a un supervisor llamado William Parcher. Quizás que el Parcher pueda aclarar las cosas, pero luego de llegar a España... ¿Por qué me voy a poner los detalles de su trabajo? Yo no creo que soy un espiagoso. ¿Usted también lo cree? ¿Qué ha dicho el médico? ¿Está entiendo? No lo sé. Quiero ver el que estaba abajo. No, no puedes entrar en su espacio. Ya sabes que es confidencial. Ya, espero. ¿Por qué no me lo habías dicho? A ver, ya, verás, John siempre ha sido algo raro. No digo que estaba testizando códigos. ¿Se lo ha entendido? Algo secreto, parte de una pantalla. ¿Hay nada? ¿Hay nada?